Música Voy deserrado sin rumbo y tú eres culpable Voy a alargarme muy lejos de esta región Llevo en mi pecho una herida que es imborrable Que tu alevosa me hiciste con tu traición Voy a dejar mis amigos en lo que siento Que otra mujer donde quiera la he de encontrar Y aunque te llevo grabada en mi pensamiento Le pido a Dios que te pueda pronto olvidar No quiero verte jamás, jamás en la vida Tú no supiste comprender mi dolor Yo voy sin rumbo a buscar mi dicha perdida Pero ya nunca confiaré en el amor Y si a mi paso me encuentro a quien te pretendas Pueden matarme o lo mato por decepción Pa' que te quedes gozando tú muy contenta Mientras que va uno a la cárcel y otro al panteón No quiero verte jamás, jamás en la vida Tú no supiste comprender mi dolor Yo voy sin rumbo a buscar mi dicha perdida Pero ya nunca confiaré en el amor Yo voy sin rumbo a buscar mi dolor Yo voy sin rumbo a buscar mi dolor